Vemos ese sueño hecho realidad, vientos que nos llenan hoy de libertad. En mi Nicaragua, todos sus colores brillan hoy con este endor. MIR Consultores comparte los resultados de su último estudio de opinión pública nacional, levantado del 21 de junio al 2 de julio de 2024, como parte del Sistema Monitoreo Sismo Edición 77, correspondiente al segundo trimestre de 2024. Cara a cara se entrevistaron a 1,616 nicaragüenses de 16 departamentos y de las dos regiones autónomas en 99 municipios, todos ellos mayores de 16 años. A la pregunta, ¿bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la paz y la estabilidad económica y social? 9 de cada 10 nicaragüenses respondió que jamás. Un porcentaje más alto, el 95.2, reconoce que Nicaragua es tierra donde se respira paz. El 93.1% de los nicaragüenses afirma que Nicaragua ofrece mucha libertad y hay libertad para que las personas piensen, digan o hagan lo que consideren en el marco del respeto. Los nicaragüenses ratifican en este otro estudio de opinión pública que el diálogo y la unidad son los dos mejores instrumentos para resolver los conflictos. El 90.5% y el 90.2% aprueba que la unidad nacional es lo mejor para derrotar la pobreza. La gestión gubernamental también se sometió a prueba. El 84.1% dice que la gestión del presidente es para todos en general. El 81.8% considera que el estilo del gobierno de Daniel y Rosario es democrático y apegado a las leyes de Nicaragua. 80.1% el presidente Daniel busca la unidad y reconciliación entre los nicaragüenses. El 83.2% reconoce que el presidente conduce al país en la dirección correcta y al 91.8% les genera esperanza. El grado de aprobación de la gestión del gobierno del presidente Daniel sigue muy alto, 82.4%. Políticamente, este es el sentir del pueblo nicaragüense. El FSLN sigue siendo favorito con una predisposición política en ascenso del 85.2%, muy alta en comparación a la oposición. En revolución, militantes andiristas, construyendo día a día trabajo y más, convirtiendo nuestros sueños realidad. Hoy hay más seguridad que hace cinco años. Así lo destaca el 81.6%. Y el grado de profesionalismo de la Policía Nacional es muy alto. Lo reconoce el 93.3%. El estudio tiene un nivel de confianza del 95%. Anen Castillo, Noticiero 51.